ok estas son las nuevas chamarras son chamarras con ventilador en la parte de atrás ok si estás en un lugar caliente puedes trabajar con una batería y todo por adentro vas a estar fresco aparte estas son compatibles con batería de 12 14 18 volts así es aquí están esos nuevos ok hay color blancas y azules no esas ahorita vamos a destapar una y las vemos con calma para que nos dé tiempo llegamos a la parte de maquita mt que es maquita technologies ahora es maquita technology es maquita technology este antes era maquita ssp así es cuál fue el cambio porque fue ssp amt bueno obviamente por adentro hubo mejoras en las máquinas donde se vuelven una línea más profesional todavía o sea una línea para trabajo más continuo sí donde no es una línea casera nada que ver con esto es una línea profesional entonces hubo mejoras y hubo también ciertos modelos que se incorporaron ok como éste así es martillo sds plus ok martillo demoledor la capacidad es que una 916 a esa entrega hexagonal ok también el rectificador ok si no había opción en un rectificador este de la línea ssp no sí o sea no tenemos se trajo en ssp obviamente ya empezó a cambiar a maquita mt así como está aquí entonces se ver es hacer se va a ir haciendo el cambio paulatinamente pero obviamente las las mejoras en la máquina como tal es impresionante ok vemos que bueno hay línea básica minis moladoras lijadoras este cierre circulares caladoras cepillos este engalletadora no cepillo a cepillo este cepillo más largo ok nada más si date cuenta de una cosa que los dos son de 82 milímetros ok aquí tienes un tope tus guías y la salida de material y este tiene este topecito si tú trabajas y dejas el cepillo trabajando lo depositas y este es un escalón para que no haga de lado ok este sierra sable que no tenías tampoco opción en en ssp digo en ano sin este es en mt y bueno pues este este es una línea que con este bueno está el router de un caballo no el perfilador entonces esta línea sin temor la pueden utilizar este personas que tienen taller no personas obviamente en casa así es y llegamos a empezamos a meternos ya con este maquita inalámbrico y este es un radio nuevo no esta es una bocina una bocinita trae bluetooth trae usb y trae un auxiliar no este aquí ustedes pueden conectar su teléfono y oír la música que ustedes quieran una gran fidelidad inclusive vamos a una prueba ahorita ok para que creo que ya está conectado este no hace la función de carga no no Con baterías de 12 o de 18 14 14 y 18 Bueno, este es de los productos nuevos Una bocinita que hoy en día Ya se están volviendo Productos muy atractivos Ahora sí Empezamos con lo más fuerte Empezamos con Veo, o sea, digo, no nos va a dar tiempo de ver cada uno En realidad, pero Si te voy a hacer a lo mejor preguntas De los que yo veo que son productos nuevos Y que a lo mejor Sé que a lo mejor los clientes todavía no los conocen ¿No? Cuéntame de esta Es una lámpara Lámpara Que trabaja con 18 volts Pero también es radio Ok Sí, o sea, esta para los veladores está muy bien Aquí ya no se duerme el velador Ya no tiene opción a dormirse Así es Y son con focos LED Ok Este es ahorro de mucha energía para tu batería Pero tú La ventaja también es de que Este, tus Es para las baterías nuevas, ¿no? Las que ya son deslizables Así es Ok Entonces un radio con una linterna Una linterna Ok Aquí Axel te quiero hacer un comentario Sí Maquita tiene El La mejor gama Vamos a empezar a ver todo el inalámbrico Sí Tiene Tiene Más que otras marcas Más herramientas Más este Distintas aplicaciones Pero en inalámbrico Entonces aquí Si tiene más opción en inalámbrico Más opción Ok Vamos a ir viendo esto Esta me decías que es nueva En realidad Este Veo que es una llave de impacto Brushless Con 20 niveles de torque Entrada hexagonal Así es Este Este es de 18 volts Dos velocidades mecánicas Pero aquí para que puedan ver El tamaño La verdad es que Sinceramente no pesa ni un kilo Es de lo más Pequeño que he visto En Maquita Las dos velocidades Aquí veo que va de 0 a 500 Y de 0 a 1700 La entrada hexagonal Les repito Es de un cuarto Obviamente tiene su luz LED Este Ahorita me van a prestar una batería Es que es de 18 ¿no? Esto si veo que es algo de lo nuevo No había visto yo Una llave de impacto Este Tan pequeña Como esta Voy a ver si a esta le queda Así Bueno Ahí esta batería es de 5.0 amperes En realidad pesa más la La batería Que la propia herramienta Entonces Esta es nueva ¿no? Sí Esta es nueva Modelo DDF-083 Este Pues ya es también Este Un motor Sin carbones Brushless Este es algo que Sí Tenían que ustedes ver Esto sí es nuevo Totalmente Este Esta Y este Taladrito de acá También veo que es nuevo Veo que es un taladro Rotomartillo Atornillador 11 niveles de torque Pero el broquero es de media Y también es brushless Y también es Motor sin carbones Brushless Este Dos velocidades mecánicas También a 18 volts No pesa nada No De verdad que no pesa nada No pesa ni un kilo Y si te das cuenta El balanceo que tiene aquí En esta parte Pero lo bueno es Bueno La capacidad del broquero de media Este Amigos Es el modelo de HP483 También es de lo nuevo Esto es de lo que Este Pues ahora sí que les estábamos Queriendo hablar De las nuevas herramientas Que Que Makita tiene para ustedes Este 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 Necesitamos hablar de este Porque este es tu ¿Cómo le llaman? El monstruo verde Así es Igual brushless Pero si ya tiene 21 posiciones de torque Este inclusive tiene un mango Para que se pueda agarrar Porque es muy fuerte El torque que tiene este Ahí está la batería Este es el top Que tienes en rotomartillo de media ¿Te lo oyes? Sí Te voy hasta el jalón Taladro Rotomartillo 21 niveles de torque Broquero de media Lo mismo Casi todos traen Dos velocidades mecánicas Y este es el surte con batería De 5.0 ampere Este Brochless Este es el top Que tiene Makita Este Todo esto Todos estos que están acá Son Este Diferentes capacidades Lo que nos estaban explicando Es que Cambian las revoluciones Cambian los torques Este Cambian los broqueros Cambian las cajas de engranes Quiero que vean esta caja de engranes Aquí Este es de aluminio Entonces Este nos comentaban Que es ideal Para las personas Que trabajan a cero Esta caja de engranes Es ideal Para que no se les caliente Este Entonces Como Como Ustedes lo ven Lo que queremos Que ustedes conozcan En realidad Es de que Makita Tiene muchas opciones En herramienta inalámbrica Muchas opciones Este Desde llaves de impacto Rotomartillos SDS plus 18 volt Y la verdad es que no pesan Esta batería no le queda Lo que me sorprende Es de que las herramientas Ah es que vienen con Con el seguro Lo que me sorprende Es de que Las herramientas no pesan Este es un taladro Rotomartillos Cincelador Este trae el cuarto modo Para poner Este El cincel en ángulo 18 volt Y Makita también está sacando Estos combos Que incluyen Bueno viene con su estuche Muy padre Estuche de aluminio Makita Y viene una Esmeriladora Una mini esmeriladora Que esta ya la habíamos mostrado En algún video nosotros Si es la DGA 454 18 volt Este Igual Motor sin carbones Y ya te incluye Y ya te incluye Un este Un rotomartillo Igual SDS plus Voy a acomodarlo bien Si no No quiero tirar nada Capacidad de una pulgada En perforación Igual Motor Sin carbones El modelo es DHR242 Este se surte Con dos baterías De 3.0 amperes Ideal para Poder Este Taquetear Todo lo que son Este Con brocas SDS plus Cinceles Este realmente es De los más fuertes Que hay De los más Básicos Y como les digo Realmente este me sorprende Porque no pesa nada La batería Si Tenemos a Nos van a acompañar ahora Para Una sección Este Para seguir hablando De todo lo que es Este herramienta batería Pásale Aquí nos acompaña Juan Carlos Juan Carlos Este nos va a dar Una explicación Más a fondo De las herramientas Nuevas A batería Le comento Juan Que Este veo Muchas herramientas A batería Muchas normales Y muchas nuevas Este Estamos De hecho Platicando Con nuestros clientes Que nos está sorprendiendo La gama Que tiene Maquita En tantas Herramientas A batería Pero voy a tomar Algunas en específico Este Ahorita ya llegamos A las llaves de impacto Esta la veo No la conocía yo Este La caja en grandes Es negra Pero cuéntame de esta Esta Que beneficios tiene Extra Claro Como lo podemos ver Es un atornillador De 18 volts Como lo podemos ver Tenemos una amplia gama De la familia De las herramientas De 18 volts Actualizando la información Aproximadamente Tenemos 150 Modelos Que pueden utilizar La misma batería De 18 volts Que es Como la que estamos viendo Aquí Que es la misma batería En el caso de este atornillador Es un atornillador De entrada De un cuarto hexagonal Que es para las puntas En general Inclusive manejamos Brocas con entrada hexagonal Para hacer operaciones De cambio más rápido Que van a perforar Y van a atornillar Ya de manera Más rápida La ventaja De este atornillador Es básicamente Que es un motor Brushless O sin carbones Son unos motores Más pequeños Más compactos Una herramienta Más ligera Y de un alto rendimiento Que básicamente Tienen un bajo costo De mantenimiento Ya que no hay que estar Cambiando carbones Y hacer tanto Mantenimiento preventivo Con este tipo de máquinas Además de que Además de que Además de que Gracias a ese motor Brushless O sin carbones La eficiencia De la batería Va a ser menor Sufre menos calentamiento Y el rendimiento Es muchísimo mayor Ok Esta diferencia Es de que ya tiene Cuatro niveles Exactamente Exactamente Tenemos nivel 1 Lo vamos a accionar Para que se vea Es este Fosforescente En la oscuridad Brilla Y que aparte Protege la herramienta De impactos También Ok Aquí veo un modelo Similar Este En cuestión Al tamaño Por ahí ya te he mandado Un saludar Iván Yáñez Yo creo que lo ubicas ¿No? Sí Iván Yáñez Sí Ahorita te lo muestro Te he mandado a saludar Este Veo este modelo Que Este Bueno La diferencia Es una entrada hexagonal Y un cuadro de media ¿No? Exactamente Aquí como lo podemos ver Es entrada hexagonal De un cuarto Y este ya es Cuadro de Este es tres octavos ¿Este es octavos? No media Perdón Cuadro de media Ya para diferentes operaciones Ya esto es para puntas Principalmente Y este ya es para dados ¿No? Para ya aplicaciones Ya de tornillos De cabeza hexagonal Mucho más grande Ok La diferencia Que veo con las otras Que estaban mostrando Este es más larga ¿No? Exactamente Caja en grande Es más larga Aquí lo podemos De hecho Exactamente Aquí se puede observar La diferencia Entre un motor Brushless O sin carbones A un motor Con carbones Que obviamente La caja de engranes Y también lo que es El conmutador Y la parte donde van Los carbones Es muchísimo más grande También es una herramienta Muy eficiente Que estamos manejando Para adecuarse A las diferentes ramas Del mercado Que manejamos Y así nos enfocamos En rendimiento En comodidad En confort Tenemos las herramientas Brushless Claro Aquí lo que quería ver Era que vieran Esa diferencia En la caja de engranes Este Bueno Los nuevos modelos Ya son más pequeños Más fuertes Mejor rendimiento Y más pequeños Así es Va Te preguntan Que si los tienen En combos Este En combos No vi ningún combo De estos No sé si lo tengan De llaves de impacto No O sea que tengas Una llave de impacto Con un Con un roto martillo Supongamos No No en llave de impacto No Como es una herramienta Más especializada Ya para gente Que tiene un trabajo En específico Para tornillos Cabeza hexagonal Tornillos Con lo que es La cabeza torque Salen Ya es algo más específico No hay kits Lo que si hay kits Son para Por ejemplo Kits para instaladores Como el que estamos viendo De este lado Martillo SDC plus Y el mini esmeril De batería Que también es una herramienta Brushless O sin carbones Como nos lo indica Aquí la herramienta Que es una herramienta Muy ligera También muy delgada Y ya compacta Para todo tipo De instalaciones Ok Este Juan Me llama mucho la atención Estas Tremendas Ya desimpacto Que veo aquí Este Vamos a empezar Con la de abajo Modelo DTW 10 02 Veo que es un motor Sin carbones Igual Brushless Veo que tiene Este Dos velocidades Este Y el cuadro Este si es tres octavos ¿No? Media Media Ok Media Esta te ayuda A quitar el birlos Exactamente Lo vamos a ver Igual para que lo puedan observar De una manera Mejor Vamos a colocarle la batería Esta llave de impacto Está concebida Precisamente para operaciones De alto toque En este caso De este modelo El DTW 1002 Como bien lo comentabas Es un motor Brushless O sin carbones El cuadro Es un cuadro de media La especialidad O de La particularidad De esta herramienta Es que es una herramienta Con mil Newtons Metro De fuerza Con mil Newtons Metro de fuerza Es una de las herramientas De más torque Que tenemos Para ya operaciones Inclusive de cambiar llantas Se ocupa en la industria Ensambladora En la industria automotriz Principalmente Para operaciones Que requieren ya mayor torque Al igual como lo comentamos Y como lo vimos En los otros atornilladores También Cuenta con Un nivel De velocidad Regulable Regulable Para operaciones En la cual Necesitamos Ocupar poco torque O tornillos O birlos más pequeños La velocidad media Y velocidad alta En la cual En la cual En la cual ya tenemos El torque máximo Inclusive podemos ver Como La misma fuerza De la herramienta Nos llega A mover la muñeca Ya que esta es una herramienta Con un alto torque Además tiene una protección Precisamente para no dañar La pieza que estamos trabajando Y podemos observar Este pequeño movimiento Que tiene aquí La herramienta Es una especie De dispositivo De amortiguamiento Esto es precisamente Que por el torque De esta herramienta Debe de tener Un amortiguamiento Para evitar el daño Lo que es en la En la batería Es una de las particularidades Que tiene esta herramienta Y que El diseño está muy bonito Está padrísimo El diseño Este Tiene mucha ergonomía En el mango Pero lo que me sorprende Es la fuerza O sea La verdad es que La fuerza que tiene este Este Me sorprende Y obviamente pues De ese veo Cuatro Cuatro estilos ¿No? Esta Este Es tres cuartos O una pulgada Exactamente Es tres cuartos Igual Cuenta con mil newtons metro